Quiero hacerme la de Troya, envidiosos escondidos nunca comen de mi olla Fuck damn, romanticismo como Goya, te escribí 5 cartas y la junto invoco a Exodia Dame el pique yo lo rompo, lo hago pronto, le di vuelta a 360 negocio redondo Estoy pensando en mil maneras de matar el combo Tengo 5 cargadores, uno en cada bombo, los piquetes son burberry, no estamos long Dame el pique yo lo rompo, lo hago pronto, le di vuelta a 360 negocio redondo Estoy pensando en mil maneras de matar el combo Tengo 5 cargadores, uno en cada bombo, los piquetes son burberry, no estamos long Quiero hacerme la de Troya, envidiosos escondidos nunca comen de mi olla Fuck damn, romanticismo como Goya, te escribí 5 cartas y la junto invoco a Exodia